Estamos en el segundo día del Congreso Nacional de Aguacate de Ajexport desde Antigua, Guatemala. Como saben, expertos guatemaltecos e internacionales nos han acompañado en este congreso para darnos a conocer más detalles y tips y recomendaciones para que puedan tener una producción de aguacate de alta calidad. Para ello me acompaña Lorena Lastres de Honduras, que nos va a comentar sobre el tema que impartió en este congreso. Lorena, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación, buenos días. Sí, el tema fue ciclos de vida de insectos para implementar manejo integrado de plagas con énfasis en control biológico y uso de entomopatógenos. Yo en realidad soy ingeniero agrónomo y tengo una maestría en entomología, pero trabajo en manejo integrado de plagas. Y lo que yo noto en la mayoría de cultivos, independientemente que sean tipo árboles o tipo anuales, hortalizas y eso, es que la gente tiene la tendencia a querer solucionar todo con plaguicidas solamente. Y cuando uno mira los ciclos de vida de los insectos, son algo complicados y la mayoría de gente no tiene mucho conocimiento. Entonces, me enfoqué en mostrar los ciclos de vida porque como los insectos tienen más de una etapa y sólo una etapa o dos atacan los cultivos, si no hacemos nada contra las otras etapas, en realidad no rompemos ciclos y se nos hace un ciclo vicioso. Entonces, yo quise que la gente entendiera estas cosas y además de todo mostré ejemplos de control biológico natural que ocurren, tanto por depredadores o parasitoides y por microorganismos que también atacan insectos. Y lo curioso es que a pesar del gran uso de plaguicidas que hay en el cultivo, porque hay una variedad de plagas, encontré benéficos haciendo su trabajo en plagas y aquí, en los campos que fui a visitar. A mí me parece que el potencial de hacer sostenibles y bien hechos el manejo de los cultivos como aguacate es muy alto por dos razones. Aguacate es un cultivo nativo, es un cultivo autóctono y eso implica que las plagas aquí han evolucionado con sus enemigos naturales. Por lo tanto, aquí tengo todo lo que necesito para regular las poblaciones siempre y cuando yo haga un buen manejo y tenga consideraciones del entorno. Y lo segundo es que en cultivos perennes, en cultivos de árboles, donde generalmente no hay vectores y no hay virus, mantener estabilidad es muchísimo más fácil que en un cultivo anual de ciclo corto, como melón por ejemplo, donde hay muchos virus, hay muchos vectores, hay otras plagas y uno le da vuelta a todo en dos meses. Es mucho más sencillo estabilizar un cultivo perenne que un cultivo anual. Curioso, qué curioso. Y es que una de las preguntas también que nosotros le estamos haciendo a nuestros entrevistados es cómo les gusta el aguacate. Usted decía que el aguacate es un producto autóctono y lo cual permite también que sea competitivo aquí en Guatemala y en la región. ¿Para usted cómo le gusta el aguacate? Ah, no, yo soy bien aguacatera, pero en el buen sentido de la palabra. A mí me encanta el aguacate. No es que allá, por lo menos en Honduras, no sé aquí, pero uno dice allá, puchica, ese perro es aguacatero, es flamboyán con aguacate, ¿verdad? Y eso implica que es así como chusquito, como ordinario, no, no, no. Aquí en el buen sentido de la palabra a mí me encanta el aguacate y me gusta mucho en ensaladas, me gusta en guacamón, me gusta de muchas maneras, me encanta el aguacate, me parece muy sano además. Todos los días hay que comer aguacate entonces. Amén. Genial. Pues muchas gracias Lorena y a ustedes gracias por seguir en sintonía desde Antigua Guatemala en el Congreso Nacional de Aguacate. Gracias.